Unos meses para intentar darle ya una solución definitiva, desbloquear el asunto de la primera ocupación de las 22 viviendas de la colonia. Yo creo que lo importante siempre es buscar los puntos positivos, buscar las líneas de salida, de resolución de los problemas, que es lo que hoy hemos hecho definitivamente. Es verdad que la reunión del 11 de septiembre parecía por todos que se había desbloqueado, pero al final pues habían surgido una serie de cuestiones técnicas, jurídicas, de plazos, de escritos, de informes que nos ha traído hasta el día de hoy sobre qué ha imposibilitado que el ayuntamiento pudiera conceder la primera ocupación y tramitar la modificación del plan en general. Hoy yo creo que la noticia, el elemento positivo es que definitivamente, y casi todo como era, seguro que sí, hemos resuelto estos dos asuntos. Me paro porque no sé si me toca a mí definitivamente decir lo que los actos que le correspondan al ayuntamiento, que lo pueda conectar la alcaldesa, pero bueno, sin entrar en un tema muy concreto, es decir que el ayuntamiento va a proceder ya a la primera ocupación de las nueve viviendas, tal y como hemos acordado hoy, y que hoy mismo los técnicos de la Concedería de Abra van a firmar ya conjuntamente la modificación del plan general para que me parece que al próximo pleno se pueda incluir la modificación que afectaba a las otras trece viviendas. Por lo tanto, desde el punto de vista de la...